FALLECIÓ EL PILOTO DEL AVIÓN DE EUROFIGHTER DEL EJÉRCITO DEL AIRE DE ESPAÑA FALLECIÓ EL PILOTO DEL AVIÓN DE EUROFIGHTER DEL EJÉRCITO DEL AIRE DE ESPAÑA QUE SE ESTRELLÓ HOY EN LA BASE AÉREA DE LOS LLANOS EN LA PROVINCIA CASTELLANA MANCHEGA DE ALBACETE CUANDO REGRESABA DEL DESFILE MILITAR DEL 12 DE OCTUBRE EN MADRID. EL MINISTERIO ESPAÑOL DE DEFENSA CONFIRMÓ EL DECESO DEL PILOTO EN EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE SE SUSCITÓ CUANDO TRAS EL TRADICIONAL DESFILE POR EL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL VOLVÍA A LA BASE AÉREA DE LOS LLANOS EN LA LOCALIDAD DE ALBACETE. EL AVIÓN SINESTRADO ES UNO DE LOS CUATRO AEROFIGHTER QUE PARTICIPARON ESTE JUEVES EN EL DESFILE DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MADRID, PROCEDENTES DE LA BASE AÉREA ALBACETEÑA, JUNTO A OTROS CUATRO PERTENECIENTES A LA BASE DE MORÓN, SEVILLA. EL DESFILE TUVO LUGAR EN MEDIO DE LA CRISIS QUE HA DESATADO EL DESAFÍO DE CATALUNIA por su independencia. Inició a las 11 horas locales en la Plaza de Lima y en él se hizo un homenaje a los caídos. El desfile terrestre y aéreo transcurrió por el Paseo de la Castellana y participaron unos 3.900 efectivos, entre militares de los tres ejércitos, guardias civiles, policías y guardia real, 84 vehículos y 78 aeronaves. Por primera vez en 30 años se tuvo la participación de agentes de la Policía Nacional y también se hizo homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. Notimex.